¿Dónde están los que quieren bellaqueo? Bien bellaca, la maldita, torniquillo y pelao, ni lo mira, feo y ranqueado, se lo tira. Chamaquito yo le digo un par de veces, ahora no me da hambre y no se aparece. Mami, suéltame lo mío, no me pincheques que yo sé que tú has cogido. Tukutu, taca-tacu, raka-taca-taca, tukutu, taca-tacu, como, como. Tukutu, taca-tacu, raka-taca-taca, tukutu, taca-tacu, como, como. Tukutu, taca-tacu, todo mundo bellaqueando. Tukutu, taca-tacu, ven a mover ese culo. Tukutu, taca-tacu, ahora dale duro. Tukutu, taca-tacu, uh, uh. Es que no sabe, es como ciego, conocí una gatita, cógeme el huevo. Me dijo que ella era fina, fina, pero era mentira. En dos minutos fuimos pa'l carro, le ya tapó el pelo, casi la amarro. Me dijo que esta es la primera vez que yo hago algo así, bebé. Tukutu, taca-tacu, raka-taca-taca, tukutu, taca-tacu, como, como. Tukutu, taca-tacu, raka-taca, tukutu, taca-tacu, como, como. Tukutu, taca-tacu, todo mundo bellaqueando. Tukutu, taca-tacu, ven a mover ese culo. Tukutu, taca-tacu, ahora dale duro. Tukutu, taca-tacu, uh, uh. Conocí a una gata y se la pica agua. Le gusta más chichas que bebe el agua. Hanguea, hanguea, hanguea el cagua. Con ella metí un condón con tu paraguas. Mondelera con papeles. Hay aquel que se enchula y se case brasele. Es caliente a otros niveles. Si está con ella puede ser que un bueno ser se puede. Tukutu, taca-tacu, raka-taca, tukutu, taca-tacu, como, como. Tukutu, taca-tacu, raka-taca, tukutu, taca-tacu, como, como. Tukutu, taca-tacu, todo mundo bellaqueando. Tukutu, taca-tacu, ven a mover ese culo. Tukutu, taca-tacu, ahora dale duro. Tukutu, taca-tacu, uh, uh. Borracho y bien arrebatado, no digas que no estás enfancado, échale pa'l lado, ella quiere un palo bien dado, pero ella no es una cualquiera, ella es chicha, pero lo hace con quien ella quiera, no quiere novio, solo relaciones pasajeras, que vengan a controlarla, eso no era, que vengan a mandarla, eso no era, que quieran dominarla, eso no era, prefiere pasarse la vida soltera, ella tiene lo medio en su cartera, va pa' donde quiera, sale pa' donde quiera, ella se amanece y llega cuando quiera, va pa' donde quiera, sale pa' Que de eso vete Tukutu, Taka Taku Raka Taka Taka Tukutu, Taka Taku Como, como Tukutu, Taka Taku Raka Taka Taka Tukutu, Taka Taku Como, como Tukutu, Taka Taku Todo mundo vaya a canto Tukutu, Taka Taku Ven a mover ese culo Tukutu, Taka Taku Ahora dale uno Tukutu, Taka Taku Leo Díaz Tukutu, Taka Taku Raka Taka Taka Tukutu, Taka Taku Como, como Tukutu, Taka Taku Raka Taka Taka Tukutu, Taka Taku Como, como Tukutu, Taka Taku Todo mundo vaya a canto Tukutu, Taka Taku Ven a mover ese culo Tukutu, Taka Taku Ahora dale uno Tukutu, Taka Taku ¡Suscríbete al canal!